El año pasado ya llegó hasta Nareuda, en el Perú. Por ejemplo, el río Acre bajó su caos y ya no había pozos, pozos y hace caos. Prácticamente ya, entonces es una amenaza de fiel allá. Lo que reserva es la corrida de los Andes. Ahora tú vuelves en avión y ya no miras hielo. El nivel es álido, despejando. El nivel es álido, despejando. El nivel es álido que se oye. El nivel es álido que se hiel. Con el nivel es álido de la fruta. El nivel es álido que se oye a la fruta. El nivel es álido. El nivel es álido. todo es un desierto una manchita acá, otra manchita acá y cada vez menos el día que se que eso va a sacar todos los ojos de agua aquí y nosotros muertos